Todas las boletas que figuran Cartabio, algo que ya nos parece muy sorprendente que sea de manera continua, tanto el tema de las gaseosas en primera instancia y ahora que salió acerca del sonido, que también tiene como dirección Cartabio, ¿no? Háblenos acerca de ello. Bueno, todos hemos sido testigos, los que han estado presentes en esa sesión de consejo, ¿no? El informe es donde los 100 primeros días del señor alcalde, en la cual se desarrolló acá en el cine, ¿no? Fue el día 26 de abril, si la memoria no me engaña. Pues, al revisar la documentación hemos visto que el 90% son de boletas del distrito de Santiago de Caos. Y bueno, pues una boleta de Ascope y una boleta, una factura de Trujillo y tan solamente una de Casarante. Pero eso no es el problema en sí, el problema es en cuanto a las cías. Las cías que fueron alquiladas para esa ceremonia del señor alcalde, es lamentable que nos presenten una factura de una empresa de negociaciones del norte, L.I.G., en la cual su rubro principal es ferretería, minería y un montón de que ellos venden, ¿no? A la población. O sea, sería sorprendente que estaría en un rubro diferente. Ferretería y están ofreciendo luces o sillas, sillas, en este caso. Y mi labor de fiscalizar es, hemos contactado que esas sillas han sido alquiladas acá de Casarante, de una empresa de Casarante. Y es lamentable, es por el costo de 300 soles. Y en cambio, la factura que nos envían de Trujillo, de Guanchaquito, de un asentamiento humano, nos dicen que ha costado 600 soles. O sea, acá no se viene por la cantidad. Si sea un sol o dos soles, vamos al hecho. O sea, esas facturas no pueden pasar. En ese sentido, el alcalde nos dijo que haga la denuncia respectiva. Y bueno, quiero decirle que lo voy a hacer. Porque esto no puede seguir así, ¿no? Que en rendiciones de cuentas se den esos casos. Y es más, lo más lamentable, que el sugerente de presupuesto hace una recomendación a la encargada de ese encargo interno, que es la secretaria Estefania Alvarado, en la cual le pide que las compras sean al contado y a la vez sean comprados en el distrito. Yo no soy loco para mentirles. El documento es oficial. Yo lo tengo el documento. Y bueno, pues, lastimosamente lo han comprado en Santiago del Cabo Cartabio. La movilidad es para traer gente de Mocan, Santa Clara. Lo han traído una empresa, Los Rodríguez, de Cartabio. El sonido de Cartabio, por 800 soles, no sé cuántas horas. Las sillas lo han traído de Trujillo, supuestamente. Y un montón de cosas. Sabemos que una silla oscila en alquiler aquí dentro del... 50 céntimos, ¿no? ¿Estaría valorada en dos soles cada uno, más o menos? No, en las boletas que nos alcanzaron, la misma municipalidad, consta de 600 soles. Una silla que dice que es forrada, vestida. O sea, eso quiere decir que las 600 sillas que han estado ese día, todititas las sillas han estado forradas. Pero tengo las fotos que también ellos mismos me han proporcionado. Vemos que tan solamente las sillas forradas han sido las... donde han estado los gerentes y sus gerentes, ¿no? Que aproximadamente unas 40, 50 sillas. Y es algo que ya nosotros estamos cansados, ¿no? Que cuando rindan cuentas, las boletas no sean las, como se dice, las que son las verdaderas, ¿no? Y eso, pues, no puede pasar acá en el distrito. ¿Se ha formado alguna comisión para poder investigar estos actos? Bueno, ese fue un pedido que yo lo solicité en el mes de mayo, junio. Y recién me hizo entrega en el mes de agosto. Entonces, en el transcurso de los días he ido investigando, averiguando, ¿no? Viendo las boletas si están activas o no están activas en su nada. Pero, y nos dimos con la sorpresa que todas son, la mayoría, son de Santiago de Cabo Cartabio. Y bueno, tan solamente de Casagrande, nada más una boleta en cuestión de los sándwiches. También ahí, también algo anómalo, ¿no? Perdón para culminar, para culminar. En cuanto a los sándwiches, no. El requerimiento que hace la encargada, la encargada de esa, de esos famosos 100 días, solicita mil sándwiches al sugerente de transporte, al gerente de logística. 100 sándwiches, pero cuando hace su descargo nos da una boleta de 1.500 sándwiches, ¿no? Pero son cosas, pues, no sé, qué pasa, ¿no? En los descargos que hacen sobre esos temas, que es muy delicado. Es dinero del distrito y, bueno, pues, yo creo que tiene que ser descargado de la mejor manera. Y más aún, nos gustaría que todas esas fiestas, qué sé yo, que hagan, sean con empresas o tiendas de acá del distrito, ¿no? Porque el dinero tiene que quedarse acá en el distrito, no en otras regiones. ¿Quién es el estado de cargo de esta comisión? Bueno, el encargo interno se le dio a la señorita secretaria Estefania Alvarado, ¿no? 5.700 para que haga su rendición de cuentas el señor alcalde el 26 de abril acá en el cine de Casarande. Lo ideal es justo que, como usted diga, el dinero se quede en la misma zona, en el distrito de donde está la gestión, en este caso Casarande. Díganos, ¿hay algo que tiene que presumirse con referente? Justamente que el asesor, en el caso del señor Lavado, con el gerente municipal, el señor Daniel Jesús, ¿se han descartado? ¿Se presume algo por ahí, un deliciamiento? Son presunciones, ¿no? Yo no puedo afirmar algo, pero ahí están las pruebas, ¿no? Son las boletas, facturas que la misma municipalidad, a mi pedido solicitado, me han hecho llegar, ¿no? Bueno, ya queda, pues, a criterio de ellos, ¿no? Pero déjame decirte, mi persona, si voy a hacer la denuncia respectiva, porque ya son nueve meses y, bueno, pues, ya se tiene que ver, yo, que esto debe cambiar. Ya no podemos seguir así, que todas las actividades que hace la municipalidad, veamos, facturas, boletas de Santiago del Cabo, ¿no? Por ejemplo, en la fiesta de Casarán, en el medero, también vemos que han traído todo lo de Santiago del Cabo, y un montón de cosas que ya no deben suceder aquí.